Les presento una finca que estoy vendiendo en Incononso, Tolima. Es una finca de 3.5 hectáreas. Es una finca que está organizada únicamente para el tema de agricultura. Es decir que esta finca en su gran mayoría, en su totalidad, casi se puede decir que está cultivada. ¿En qué? En maíz, en plátano, en café, en fin. Es una finca, un lugar bonito, tranquilo para que usted viva con la familia. ¿Qué más les puedo decir de esta finca? Iniciemos por contarles que la finca tiene aproximadamente unas 10.000 matas de café que están en su primer año larguito de... ya van a iniciar a producir como tal. Tiene más o menos unos 100 palitos de yuca que ustedes lo van a encontrar a lo largo de la finca como tal. 100 palitos de yuca. Quiero que se fijen como en la verdosidad de las plantas, que aquí se da muy bueno la comida. Aquí ronda la temperatura. Es un clima fresco, entre unos 14 y unos 26 grados centígrados. Estamos a altura, sobre el nivel del mar, a unos 1.500, 1.800 metros. Eso para las personas que lo tengan en cuenta. También tenemos aquí unas 100 maticas aproximadamente de lulo. Este lulo fue que antes había un cultivo grande y pues estas, las que quedaron por ahí, pues que van creciendo ahí sin abonitos, sin nada, pero van creciendo bien bonitas. Allí tenemos un banano tipo bocajillo que es como exportación y demás. Aquí les presento la casa. Esta casa no es ostentosa, es una casa humilde, sencilla, pero ¿qué le brinda? Un lugar cálido, bien bonito para que usted viva con la familia, tenga sus animales de patio y demás. Cultive aquí sus alimentos. Esta casa, aprecienla, sencilla, humilde. Pero tiene esta vista bien bonita. Tiene la vista a Ibagué, al Espinal, a Girardot, al Carmen de Apicalá, a Conday. Entonces aquí usted se levanta y va a tener donde despejar la mente. Es una finca bien interesante. Hacia allí tenemos lo que es Melgar e Incononso. Esta vereda se llama Ollagrande. Está aproximadamente a unos 40 minutos del casco urbano de Incononso. Aquí tenemos la casita, la cocina. Tenemos allí una habitación. Allá está el baño también. Aquí tenemos la segunda habitación. Dos habitaciones. La cocina, la salita, el baño. Componen esta casa en madera, sencilla. Tiene instalado la luz, tiene instalado agua. Las piecitas son de 4, 4.5 metros de amplitud como tal. Las piecitas de la casa. Observen allí. Observen el terreno. Es un terreno que es tendidito, ondulado, semiplanito. Bueno, como lo quieran interpretar acá. Esa es la manguera que trae un agua aquí como para el riego de la finca. Que es de una pulgada y media. Que se trae de una cañada grande que hay. Entonces por el tema de agua no va a haber preocupación. Entonces aquí tenemos la luz y tenemos agua. Este terreno es un terreno pulpo. Es decir que no hay piedra. La única piedra fue esa que ustedes sacaron de ver ahorita ahí. Que es grande. Esta. Esa piedra. La finca va hacia allá. Hacia ese árbol frondoso que hay allá al fondo. Hacia allá va la finca. Hacia allá está la carretera como tal. Alguien se pregunta. ¿Dentra carro hasta la casa? No, no entra. Aquí uno se va por este caminito. Y la carretera pasa allá como a unos 100 metros. Allá donde están esos árboles ahí. Ahí queda la carretera. Ahí deja usted el carro. Y camina hacia acá. Hacia el predio. Hacia la finca. Esta finca. Recuerden. 3.5 hectáreas. Que tiene la casita que se les mostró. Que tiene ya los cultivos que se les dijo. Que tiene café. Bananito tipo exportación. Lulo. Yuca. Y bueno. Otras cositas ahí. ¿Cuánto vale esta finca? Esta finca la estoy vendiendo en 140 millones de pesos colombianos. 140 millones de pesos colombianos. Eso es súper económico. Los dejo con esta vista bien bonita. Que tiene acá. Les quiero contar que esta finca tiene escritura. Se les entrega desenglobado. Porque esta está englobada en este momento con un predio de mayor extensión. Pero se le entrega desenglobado a la persona que compre. Entonces ahí está esta finca. A dos horas y media aproximadamente de Bogotá. Tiene llegada por. Por ejemplo si usted está en Bogotá. Se puede venir por Fusa. Por Boquerón. Por Pandi. Y llega a Inconoso. Y de ahí Inconoso coge para la vereda Olla Grande. Si usted está en Melgar. Puede coger la vía San José. Petroleras. Cafrería. Y ahí llega ya como tal a la vereda Olla Grande. Hay servicio público también. Entonces quien le interese. Aquí le dejo mi número. Me contacta y miramos que negocio hacemos.